¿Cómo están amigas y amigos? Faltando pocos minutos para las 23 horas, comenzamos hora 23. ¿Qué tal? Buenas noches Paola. ¿Cómo estás San Pablo? Buenas noches, ¿cómo están todos? Cuarto programa de esta semana. Cuarto programa y por fin estamos a pocas horas de que se danude el Mundial. Nos hemos mal acostumbrado a ver partidos todos los días y hemos extrañado creo las jugadas diarias en esos encuentros. Sin duda, pero ya mañana estaremos con dos partidos muy importantes. Vamos a hablar de ellos en los próximos minutos. Seguro que sí. Muy bien. Vamos a saludar también a Piti que se encuentra en redes sociales. Piti, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Paola? Yo muy bien, gracias. Y todos ustedes, ¿cómo están? Bienvenidos al sector de redes sociales. Como Paola lo decía, estaremos hablando del Mundial y estaremos en redes sociales mostrando videos virales del Mundial. Así que no se lo pierdan. Bienvenidos. Estamos en el mes de julio, ya es prácticamente obvio decirlo, pero vale la pena recalcar que la alcaldía ha programado un intenso programa de actividades y de actos y de ceremonias y de celebraciones en el mes más importante de la ciudad de La Paz. Con esa música que identifica una de las celebraciones más importantes del año. Hablaremos del programa que ha preparado la alcaldía para esta fecha y desde luego de la verbena del 15 de julio. Tendrá características diferentes a las habituales y como grupo de fondo, además de conjuntos folclóricos y nacionales, la presencia de los argentinos y Jambao. Es el grupo que tiene tantos y tantos temas conocidos. Estamos viendo algunas imágenes de ellos. Su ritmo sonará en el centro de la ciudad de La Paz. Muy bien, ya se acerca el festejo de La Paz entonces, pero tenemos otro tema muy importante para esta noche, es el principal. Hablamos de los niños índigo. Juan Pablo, seguro en varias ocasiones a las mamás o a las abuelitas hemos escuchado decir que los niños de ahora son más evolucionados, al parecer incluso más inteligentes que otras generaciones. Están adelantaditos, dicen algunas, ¿no? Sí, al parecer no es chiste, tiene mucho de cierto. Sí, porque corresponde a una etapa de crecimiento intelectual más avanzada que el resto de los niños, entiendo. Sí, esta noche hablamos de un grupo de niños, no son uno, no son dos, son muchísimos. Los niños índigo, que al parecer tienen una forma distinta de ver el mundo, una forma distinta de conversar, de comentar y hasta se dice que tienen características psíquicas y mentales muy distintas a todos los demás. Una buena oportunidad para conocerlos y para conocer de este tema. Así es, vamos a la siguiente producción porque vamos a conocer más acerca de los niños índigo. Pero antes de esta producción vamos un momento con Piti porque tiene un cuadro ya importante para presentarlos. Así es. Así es, Paula, nuestra primera publicación ya se encuentra lista para su participación y es la siguiente. Niños índigo, ¿usted sabe qué es un niño índigo? O tal vez tiene alguna consulta para nuestros profesionales, los invito a ingresar a nuestra página de Facebook, Hora 23. Ahora sí vamos con la producción anunciada. Vamos a conocer más acerca de los niños índigo desde dos puntos de vista, parte de la ciencia y parte de la cosmovisión. A muy temprana edad, cuatro o cinco años, plantean igual su libertad, ¿no? Tienen mentalidades mucho más evolucionadas, pueden tocar y plantear temas con bastante firmeza hacia sus padres, en fin. Entonces es un tema bastante delicado en el que no podemos decirle, si su hijo tiene estas características, estamos hablando de un niño cristal o de un niño arcoíris o de un niño índigo. No es tan fácil. Los índigo también están asignados para dar un otro orden al mundo. Niños índigo, cristal, arcoíris, ¿alguna vez escuchó hablar de ellos? Se dice que estos cumplirían misiones importantes en la Tierra. En el mundo de las creencias, que es el campo en el que yo me manejo de las supersticiones, las creencias, la relación de los astros con el ser humano. Entonces se dice que la naturaleza signa, otorga señales en los niños para que estos ocupen un lugar trascendente en la sociedad. Sin embargo, las condiciones o características que tiene un niño hiperactivo son confundidas con las del niño índigo. Entonces muchos papás, muchas familias, guiados porque tiene características de un niño cristal, de un niño guerrero, de un niño de paz, de un niño índigo, dejan de lado la parte fundamental que tiene que ver con la estimulación y el cuidado y cómo sacar adelante a nuestros hijos que tienen un trastorno de atención, un TDA, un trastorno de atención y que no son necesariamente niños índigos como lo sustenta la pseudociencia. Por eso este enfrentamiento muchas veces perjudica a niños que no tienen nada que ver con ser niños índigos, pero que sí sufren el famoso TDA. ¿Pero qué cree usted? ¿Estos niños realmente existen? ¿Cree que un niño puede poseer dones paranormales y que son enviados desde el más allá? La ciencia se niega a reconocerlos, pero la realidad muestra que sí, sí se peculiarizan, sí existen. Podría haber muchos niños, ¿no?, que índigo, por ejemplo, que tienen esa cualidad de adivinar, de percibir con detalle la sucesión de hechos, fenómenos naturales, ¿no? Eso es el arte adivinatorio, sí se puede decir. Lo que yo pienso es que en la medida que el tiempo va pasando, nuestros niños de hoy han dado un salto genético distinto a los niños anteriores, ¿no? Ahora, que sean niños enviados especialmente para algo, con un fin, con un propósito, todos tenemos un propósito en la vida, ¿no? Y todos venimos también con un propósito en la vida. De igual manera, existen los niños diamante, niños semilla. Según mencionan expertos, ellos vendrán pronto, a medida que nosotros abramos nuestras mentes, nuestra alma y corazón. Quizás su hijo sea uno de estos niños, o quizá un joven o adulto. Si bien se dice que no hay evidencia científica de su existencia, ya hay quienes reconocen que entre nosotros habitan seres con características excepcionales, con una mirada profunda, una madurez fuera de su edad biológica, y que transmiten un amor tan puro e intenso que es imposible pasarlos por alto. ¿Y será posible que usted en su casa tenga un niño índigo, un niño de cristal, un niño arco iris? Bueno, esta noche trataremos de responder esta pregunta con toda la información, con toda la orientación que nos brindará nuestra siguiente invitada. Yáscara Narda Arce, sanadora solar, nos acompaña esta noche en Hora 23. Yáscara, bienvenida, qué gusto. Gracias. Muy bien, es momento de hablar de los niños índigo desde tu punto de vista. ¿Qué son para ti los niños índigo? Bueno, los niños índigos son ángeles. ¿Son ángeles? Son ángeles. Muy bien, ¿y cómo llegan? ¿Desde cuándo llegan acá? A partir de los 70 han empezado a llegar estos ángeles. Los primeros en llegar eran 24. Han ido preparando el camino para las siguientes oleadas de legiones de ángeles. Son enviados por los siete arcángeles. Entonces, cada arcángel tiene distinta labor, distinta irradiación, distinta misión para cada uno de ellos. ¿Y por qué son enviados desde la década de los 70? ¿Por qué no antes, por ejemplo? Porque la humanidad todavía no estaba preparada para recibir seres tan evolucionados, tan especiales. ¿Ahora estamos preparados? Ahora sí, la humanidad está preparada porque ya hablan, interactúan, trabajan, ya los conocen, ya se los puede detectar, se los puede reconocer fácilmente, ya están trabajando en lugares públicos. ¿Por qué el nombre de índigo? Porque su aura, su aura es índigo. El color de su aura, predominantemente índigo. El índigo es dos porciones de violeta y una de azul. Entonces, ese es el color índigo y su aura es esa tonalidad, esa irradiación tiene, de fuerza, de fe, de misericordia. ¿Quiénes tienen esa capacidad de ver el aura de las personas pudieron distinguir justamente en estos niños que tienen un aura distinta? Todos tienen la capacidad. Es de ahí que vendría ese nombre de índigo. Los maestros los han denominado así, por esa aura, para que se los pueda detectar también. Exactamente, ¿cuál es la misión que tienen que cumplir acá en la Tierra? Ellos han venido a preparar la edad dorada del planeta, la nueva era dorada del planeta. Se dice que ellos van a contribuir en la evolución planetaria, entonces, podríamos definirlo de esa forma. Desde que han nacido han empezado a contribuir, sí, porque su vibración no es igual a la de una conciencia común, por ejemplo, ¿no? Desde temprana edad se ve el apoyo que dan a la gente, a los mismos niños, son como sus papás desde el kinder, los están guiando, les están ayudando, ahí se detecta fácil. Muy bien, ahora se dice que estos niños índigo no son uno, no son dos, no son tres, en realidad son muchos, que ya vienen a nuestro planeta desde la década de los 70. Sí. Con una misión muy importante. Quienes están en casa, tienen niños en casa, seguramente se preguntarán, ¿será que mi hijo es un niño índigo o mi hija es una niña índigo? Sí. ¿Cuáles son las características exactas para poder identificarlos, para reconocerlos? Son muy maduros en su comportamiento, en su forma de hablar especialmente, ¿no? Hablan tan adecuadamente que uno se sorprende y dice, parece abuelito lo que habla este niño. Y hay también sus reflexiones que hacen cuando se les pregunta algo o cuando quieren hacer notar algo, ¿no? Cuando, por ejemplo, nos equivocamos en algunas cosas, ellos nos corrigen rápido y no son atrevidos, digamos, ¿no? Son precisos, son disciplinados, son honestos, son justos, son amorosos, tienen esas características, esas virtudes. ¿Son extrovertidos? No, depende, hay, como te decía al principio, cada arcángel tiene distinta irradiación y virtudes. Entonces, según las virtudes que el niño representa, va a ser, supongamos que sirve al arcángel Jofiel, va a ser un sabio, por lo tanto va a ser observador, pero muy sabio. Después puede ser rosado, entonces mucho amor puede dar, él sirve al arcángel Chamuel. Entonces tiene esas cualidades de amor, es muy dulce, muy tierno, muy amoroso, entonces todos se enamoran cuando ven a estos niños, ¿no? Depende de las virtudes que está irradiando. En distintas ocasiones han identificado a niños considerados niños índigo por tener algunas cualidades o algunas formas, características, formas de ser. Por ejemplo, en una ocasión un niño de nueve años que era capaz de discutir sobre el significado de la vida y del universo e incluso defender su postura. ¿Te parece característica de un niño índigo? Sí, 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 claro que sí. Profecías sobre los cambios que me darán en el mundo, ¿estos niños pueden hacer estas profecías también? Pueden también, sí, porque ellos pueden ver el pasado y pueden ver el futuro. O sea, ¿tienen algunas capacidades psíquicas y mentales? Tienen poderes de telequinesis, de telepatía, son clarividentes, clarihuyentes, no estoy generalizando, no todos son, ¿no? Unos tienen en mayor proporción, otros menos, dependen, no están todos igualitos. Se han visto casos de niños que pueden mover incluso objetos sin tocarlos. Es también una característica de los niños índigos. Y mira que eso lo hemos visto solamente en algunas películas, nos parece incluso imposible de que pueda suceder en la realidad, pero tú estás afirmando de que estos niños existen y podrían tener esas cualidades o esos dones, características, como podríamos llamarlo. Tienen, sí, son dones, son sus características, son sus virtudes, han venido con esas cualidades justamente para servir y ayudar a la humanidad. Son para servir, no es para hacer teatro, ni para hacer show, para lucrar, no es para eso, ¿no? Un niño índigo no se va a prestar a eso. ¿Cómo podríamos apoyarlos? Sus papás, por ejemplo, su entorno, ¿cómo pueden apoyarlo en esas dones, en esas características con las cuales ellos han venido? Lo mejor... ¿Cómo resaltar esos dones? Lo que más necesitan ellos y lo que más les beneficia es el amor. Tratarlos con cariño, con respeto, con honestidad, ¿no? A un niño índigo no le puedes decir, si tomas tu sopa te voy a llevar al parque. El niño te va a decir, la vida no se cuestiona, te va a decir. Y yo trabajo con niños índigos desde hace años, instruyo y les ayudo a despertar su conciencia porque ellos tampoco saben que son índigos. Unos sí saben y otros no saben, entonces hay que ayudarles. Seguramente con sus respuestas dejan con la boca abierta más de una persona, más de un adulto. Sí, y los padres se molestan, ¿no? Porque se supone que los padres son los que educan y enseñan, pero ahora estamos viendo que estos niños nos están enseñando. Ahora hablábamos en... bueno, veíamos en la producción que se referían a niños de cristal, niños arcoíris, niños diamante, niños semilla. ¿Por qué estos nombres distintos? ¿Son tipos de niños índigo? Es para clasificarlos, ¿no? Para entender a qué clase de niño es, qué tipo de niño es, es cristal. Ah, entonces hay que tratarlo con más cuidado o con más, no sé, cómo los han catalogado ellos. Pero lo que a nosotros nos han dicho los arcángeles es que vienen con virtudes y cada niño tiene una cantidad de virtudes que las va a aplicar. A eso le estarán denominando ellos delfín, cristal, como les dicen. Pero en realidad la misión es una y la misma de todos ellos, ¿no? Ayudarnos a despertar y a prepararnos para la edad de oro que estábamos entrando. Bien, esa es su misión. Esa es su misión. En caso de que no reciban ese apoyo, ese amor que necesitan para resaltar todos estos dones, esta misión con la que vienen, ¿qué puede ocurrir? ¿Esto podría ir en contra de ellos? Sí, sí, claro que sí. ¿Podría dañarlos? Sí, sí, se pueden frustrar porque ellos desde que nacen empiezan a darse cuenta del mundo y no se sienten terrestres porque en su interior saben que son ángeles. Entonces se sienten raros y cuando no hay esa respuesta de ayudarlos en lo que ellos vienen a hacer, su servicio de amor a la humanidad, y les muestran otros caminos más de una realización personal, como estamos abocados, ahí se frustran porque dicen, entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿A qué he venido? Entonces ellos mismos se cuestionan y se amargan. Y sucede en varias ocasiones porque se ha visto que al no encajar a esos niños en la forma de ser de los otros niños que no son índigo, en muchas ocasiones se los ha definido como niños problema, por ejemplo, en la escuela o en algún lugar. Sí. Y eso sin duda les hace mucho daño. Sí. Ahora estos niños índigo, ¿cómo evolucionan a la edad adulta? Cuando son adultos tienen esa misma forma de pensar, siguen con esos mismos dones, las mismas capacidades, siguen viendo el mundo como veían cuando eran de niños, ¿mantienen? Mantienen, mantienen esa esencia de pureza y de justicia, pero se dejan envolver también por el mundo, por eso es que necesitan que se los ayude, que se los guíe. Y esa es una de mis misiones, ¿no? Ayudarlos a los que se me acercan porque La Paz está llena de índigos, Bolivia está llena de índigos porque es la cuna de la nueva humanidad. En ningún país hay tanto índigo como aquí. Y es que ahora, ¿cómo ayudas a los niños índigos? A interiorizarse, a conectarse con su esencia. Todas las personas pueden hacer esto, no solamente ellos, pero a ellos se les da pauta solamente de lo que han venido a hacer, de la importancia de la vida, entonces ellos responden a eso. Y basta que se les diga una frase para que ellos desarrollen una enciclopedia, por decirte. Es por eso que cuando van al colegio se aburren, porque todo lo que dan en el colegio, en las escuelas, ellos ya saben. Muy bien, muy bien, Yáscara. Hace un momento nombrabas que los niños índigo pueden ser muy sensibles. Sí. ¿Podríamos entender que los niños índigo tienen mayor tendencia a la depresión también? Si no está encaminado, si no se da cuenta, si no hay quien le ayude a darse cuenta de lo que ha venido a hacer, sí, pueden frustrarse. Incluso se han dado casos que se han suicidado porque no encajaban en la sociedad, porque veían otros caminos y no se relacionaba con lo que ellos habían venido a hacer. ¿Y qué tan conocida es esa temática de los niños índigo? ¿Qué tan conocida? Sí, en nuestra sociedad. ¿Tú ves que es una temática que mucha gente conoce o es una novedad? No, no es novedad. Hay bastantes personas ya que conocen. En el Facebook tengo mucha gente de la Argentina, de otros países, que ellos mismos se denominan índigo y dicen, yo he venido a hacer esta labor y estoy ofreciendo mi ayuda, se muestran. Pero la familia todavía está muy encajonada, ¿no? Los niños sí tienen su claridad, pero basta que se les dé una señal y ellos se despiertan, van a empezar a despertar. Hasta septiembre, cuando llega el equinoccio de septiembre, van a empezar a darse cuenta más, mucha gente, de quiénes son realmente. Muy bien, y es importante que los padres, el entorno, puedan identificar a estos niños índigo. Veía, según algunas fuentes de información, que incluso algunos niños que no son identificados de manera correcta, han sido hasta medicados y caen en situaciones de autismo, por ejemplo. Sí. Es posible. Es posible. He conocido a un niño de tres añitos que no tienen los esquemas que tenemos nosotros con nuestros padres y con nuestros hijos, ¿no? Que te sientas y estudias y escribes y lees quieto. Este niño se paraba y su mente volaba. Y claro, los padres, los profesores lo hacían sentar, lo reñían, lo obligaban a escribir. Y él decía que les contestaba con palabras groseras, porque estaban incurriendo en su espacio. Ellos no lo comprendían al niño, el niño tampoco comprendía a los profesores ni a sus padres. Entonces, su mamá ha optado por darle no sé qué medicamentos que recetan para, justamente como dice, para ensimismarlos. Y ahora está como Lelo. No me digas. Sí, una luz lo han apagado. Veíamos en la producción, por ejemplo, que los niños índigo también podrían ser confundidos con niños que tienen algún trastorno, algún síndrome de déficit de atención. Uno de los profesionales que hablaba en la producción decía, no es tan fácil identificar a un niño índigo, a un niño de cristal, un niño arcoiris, porque también se puede confundir algunas características con el síndrome de déficit de atención, por ejemplo. Sí, se confunden. La mejor forma es observando su comportamiento, porque hay niños que tienen hiperactividad y no son índigo. Están llamando la atención de sus padres nada más. Entonces, ahí se puede notar. Pero el niño índigo hiperactivo es más un investigador más que hiperactivo, ¿no? Sino que no puede estar quieto, sino que tiene que estar investigando, tiene que estar averiguando. Esa es una de las características. No está tranquilo. Ahora, Yáscara, ¿qué les dirías a aquellas personas que en este momento tal vez algunas dicen, bueno, pero eso de los niños índigo no cuenta con ninguna evidencia científica, ninguna prueba científica, simplemente no creen en esta posición? No importa en lo que crean, ¿no? Ellos están aquí y están enseñando, están instruyendo. Yo conozco, yo tengo una sobrina que es índigo, que escucha los pensamientos. ¿Tú le identificaste como índigo a tu sobrina? Sí, sí, desde chiquita, desde que ha empezado a caminar, a dar sus primeros pasos y a hablar, la ha identificado. Además que son como adultos, son ancianitos, su comportamiento, su forma de sentarse, su forma de hablar, todo uno se da cuenta. Mira, qué interesante. Bueno, Yáscara, Anarda Arce, te agradecemos mucho por esta información y bueno, seguramente estaremos contando con tu presencia para otros temas similares. Sanadora Solar, Yáscara nos estuvo acompañando esta noche en hora 23, ha sido un gusto. Gracias. Muy bien, vamos contigo, Juan Pablo. Gracias, Paola. Luego de ese tema, comenzamos ya con esta música que es característica, hablar ¿de qué putic? Del Mundial. Del Mundial, porque tras dos días dolorosos de pausa para los fanáticos del fútbol, entre los que nos contamos nosotros, mañana vuelve a rodar la pelota. Exactamente, y juega Uruguay versus Francia. Correcto, el primer partido de la jornada en la tarde, Brasil frente a Bélgica. Dos encuentros de primera categoría ya en cuartos de final de Rusia 2018. A propósito de Uruguay, te cuento, Piti, hoy el periódico El País de España lanzó una brillante definición de lo que es la característica de Uruguay. Dijo, el equipo de fútbol de Uruguay es algo así como el Aníbal Lecter del fútbol. Ese elegante profesor que disfrutaba de la música más depurada de Beethoven, pero que al mismo tiempo era capaz de comerse los intestinos de cualquiera. Finura y fiereza, las características de Uruguay. Así es, un país donde cuenta con más de tres millones de habitantes, casi tres millones y medio de habitantes. Tres millones y medio de habitantes. Nosotros tenemos cerca a diez, pero esos tres millones y medio en Uruguay producen más que nosotros. Más de diez mil millones de dólares en exportaciones. Nosotros sufriendo llegamos a nueve mil. Y justamente hablando de Uruguay, te cuento, Juan Pablo, que salió un video motivacional para que este partido de Uruguay les vaya muy, muy bien de cruz a Francia. Y justamente vamos a ver ese video. Hoy todo Uruguay está alrededor de la expectativa de ver a su selección mañana en pocas horas, menos de once, para definir si pasa o no a cuartos de final. ¿Qué tal si presentas ese video y lo veis? Los invito a ver este video motivacional para Uruguay. Mi padre me decía, cuando no se tiene precio, los valores no son números. Acompáñenme, les quiero mostrar algunas historias que hablan de verdaderos valores. Acá hay un tipo que perdió una mano cuando era niño. Héctor, el banco divino Castro. Acá está, haciendo un vuelo en la final del mundo. Hablame de autosuperación. Acá Odurio, jugando lesionado, vendado, casi sin poder caminar, pero eliminando a Inglaterra en el Mundial de 54. El capitán nunca abandona. Hablame de compromiso. Acá Juan Eduardo Jóvez, teniendo un paro cardíaco después de hacer un gol en una semifinal del mundo. Acá lo resucita y revive para la larga. Hablame de dejar el corazón en cada pelota. Acá Eliseo Álvarez, jugando fracturado en el Mundial de Chile. En el Mundial de 62. Hablame de jugarse las piernas. Hablame de belleza, de identidad, de orgullo. Hablame de fortaleza. Hablame de coraje. Hablame de unión, solidaridad y agradecimiento. Hablame de ejemplos que respeto. Porque cuando en la cancha hay once camisetas hechas con retazos de los cielos, siempre hay lugar para una estrella más. Uruguay, más que nadie, menos que ninguno. Distintos a todos. Once camisetas hechas con retazos del cielo. Qué linda definición para graficar esa celeste, la que mañana va a lucir Uruguay en el partido frente a Francia. Y ese video motivacional, ya lo decía Pity, vaya que levanta energías, ganas y pasión por la celeste que enfrentará a Francia. Lamentablemente sin cabana y se ha confirmado el hecho, salvo una sorpresa en las próximas horas. Pero la garra del equipo uruguayo intentará compensar la ausencia de su goleador. Pero tenemos algo más del Mundial. Exacto, seguimos con los videos virales del Mundial y te cuento que una red de comida rápida sacó un comercial inspirado en alguien que causó revuelo en el Mundial. ¿Tú quién crees? Me imagino que Neymar, que ha sido el que más videos ha producido o ha motivado en los últimos días. A raíz de esa actitud de lanzarse al suelo apenas lo toca alguien y ha estado 14 minutos en total en el suelo, lo decíamos ayer. Entonces, yo lo vi, está buenísimo el comercial, así que te invito a verlo y a todos ustedes. ¡Suscríbete al canal! Y llega al puesto de comida y pide su comida favorita. Neymar sirve no solamente para videos focosos en las redes, sino para promocionar productos de distintas empresas. ¿Qué tal el video? Bien, y te cuento que ya está viralizado en todas las redes sociales. Y Neymar posiblemente no obtenga el balón de oro del Mundial, pero saldrá como uno de los personajes que más videos, más burlas y más jocosidades ha generado en este campeón. Como dicen en redes sociales, ¿no? Se va a ir con un Oscar, al mejor actor del Mundial. Posiblemente no sea el mejor jugador, pero dicen sí lo que mencionas, el mejor actor de Rusia de 2018. Exacto, Juan. Pero es un brillante jugador, no le quita las cualidades futbolísticas, aunque algunas actitudes en la cancha no han sido precisamente el mejor paradigma para niños, jóvenes y el público en general. Pero como veíamos anteriormente en otros videos virales, eso lo hace a lo largo de su carrera, en todos estos años de futbolista, hace todas estas simulaciones, ¿no? Todavía es un joven inmaduro, tiene tiempo para madurar y cuando sea grande será un gran futbolista y posiblemente una gran, gran persona. Estamos seguros que sí. Exacto. Continuamos con más de Hora 23, así que nos vamos con Paola ahora. Bueno, gracias, Piti. Es momento de establecer contacto con nuestra unidad móvil junto a nuestra periodista Yubinka González, que se encuentra muy cerca de nuestra casa televisiva, exactamente en la calle Socavaya, casi esquina Potosí, en el Hotel Torino. Mañana se llevará a cabo la presentación oficial de las candidatas al certamen Miss Plurinacional. Y Yubinka tiene un adelanto para todos nosotros, queremos conocer un poco más de ellas. Yubinka, vamos con ti. Gracias, Paola. En este momento me encuentro en el Hotel Torino, donde se va a realizar el día de mañana, viernes, la presentación de las candidatas. Las candidatas a lo que es el Miss Plurinacional El Alto. Cabe recalcar que no hubo ningún tipo de prototipo de mujer para la participación de este evento. Más adelante estaremos hablando de este tema y mostrando un poco sobre las candidatas que ya las tengo acá a mi derecha. Cinco de ellas se hicieron presentes para mostrar un poco de la belleza y del vestido también que vamos a estar hablando con el diseñador, que se va a presentar en minutos nada más. Así que espérenos y no se mueva de su pantalla. Muy bien, te esperamos, Yubinka. Nos reencontramos en los próximos minutos. Es momento de ir a una pausa y espérenos que tenemos mucho más en Hora 23. Ya volvemos. Segundo bloque del programa y llegamos al mes más lindo para todos los paseños, el mes de julio. Y es por eso que los invito a participar de la siguiente publicación, Fiestas Zulias. Para usted, ¿cuál es el lugar más tradicional de la ciudad de La Paz? Los invito a participar ingresando a nuestra página de Facebook, Hora 23. Y vamos a responder a esa pregunta entre varias junto a un entrevistado especial. Se trata de Andrés Arati, Secretario Municipal de Culturas del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Ya nos ha visitado en varias oportunidades, pero esta es diferente por las características del mes. Estamos en julio. Me imagino, Andrés, el mes de mayor trabajo. Muy buenas noches, más bien. Felicidades a todos los chucutis. Buenas noches. Estamos en plena celebración de nuestro mes. Y sí, es un mes intenso, no el más, porque realmente el gobierno municipal y nosotros como capital iberoamericano hemos planificado a lo largo de años, un año más bien intenso. Aunque estamos dándole la cereza, se podría decir, en este mes con una programación que complementa al resto de la gestión que busca manejar como se debe a esta ciudad maravillosa. Para permitir que los paseños nos encontremos, nos identifiquemos con nuestras expresiones culturales y sobre todo nos sentamos orgullosos y renovemos nuestro compromiso cada uno individualmente para seguir trabajando y construyendo para que nuestra maravillosa La Paz vaya creciendo, vaya prosperando y siga siendo un referente, no solo a nivel nacional, sino también latinoamericano. Seguro que sí, creo que ese es el espíritu, lo ha resumido muy bien, del carácter con el que llegamos a julio los paseños y no paseños, como decía Raúl Salmón. Pero a propósito del cuadro que presentaba Piti, en su caso, ¿cuál es el lugar más tradicional de La Paz? Yo tengo dos para mí, una es la calle Jaén, y el tema de la calle Las Brujas, la zona de la Zagárnaga, que también es otro elemento que para mí demuestran dos facetas también de la ciudad, dos contextos que hacen esta diversidad, pero son raíces que conforman nuestra identidad intercultural. Si habláramos de un lugar moderno, los dos que ha mencionado son tradicionales y corresponden a épocas distintas de la historia de La Paz, ¿cuál seleccionaría? Más moderno, digamos, podría ser para mí su Apocachi, aunque muchos dirán no es tan moderno como se desarrolla en el sentido de que en los últimos años ha creido un espacio más bohemio, más cultural, que ha adquirido esa identidad mucho más fuerte. Y ese es, creo, un lugar que me identifico. Y como infraestructura actual, tal vez algún tema de los puentes trillizos puede ser un elemento que me permite, o el pipiripi, tal vez, que te permite tener una visión de 360 grados de la ciudad. Y los gemelos, junto a los trillizos, que definitivamente han creado un paisaje urbano diferente de una modernidad vanguardista, aunque parezca reiterativo. Hablemos ahora, Andrés, del programa que ha preparado la alcaldía. Es un programa larguísimo, con muchísimas actividades. Si habláramos primero en el campo cultural, ¿qué actividades destacaría como las más importantes? Sí, el esfuerzo que hemos hecho como gestión por las fiestas julias, pero sobre todo por ser capital vioamericano, ha estado en desarrollar una oferta amplia para todos los gustos, para todas las edades y los sectores. Es así que tenemos varios espectáculos importantes en nuestros propios espacios escénicos. El Teatro Municipal, el Teatro Sabera Pérez, pero también el Cine 6 de Agosto y el Modesta, tiene una variedad de expresiones y festivales y presentaciones de teatro, danza y música en un distinto amplio. Ahí se puede destacar el FestiBlues, que vamos a realizarlo ya dentro de poco, se va a organizar. Por otro lado está el tema de encuentro del Teatro Breve, tenemos presentaciones de varios grupos de gran trayectoria que también aprovechan para dar homenaje a la ciudad, en distintos géneros contemporáneos, folclóricos, inclusive autóctonos. Por otro lado, en nuestros espacios, en nuestras salas de exposición, en nuestros museos, hemos estado presentando toda una propuesta de exposiciones que buscan, por un lado, revalorizar a grandes maestros que a veces los hemos dejado al olvido, no hemos sabido dar ese lugar que tienen en la producción de las artes plásticas. ¿Hablamos de quiénes, por ejemplo? Por ejemplo, el maestro Julio César Telles, uno de los más grandes acuarelistas, un acuarelista que logró pintar a la ciudad, en sus paisajes, en su arquitectura urbana, que muy pocos son los... No es uno de los nombres más frecuentos. Y además que tiene un reconocimiento muy importante y tiene una precisión acuarela fundamental. Su exposición hemos inaugurado el día de ayer en el Cecilio Guzmán de Rojas, que es la sala que se encuentra aledaña al Palacio Consistorial, en la calle Colón, que es el momento frente a crédito. El día de hoy hemos inaugurado el Salón Pedro Domingo Murillo, donde tenemos una exposición de 131 obras en cinco disciplinas, de las cuales hemos premiado las más grandes, pero que te demuestran un poco la propuesta contemporánea, tanto en tema de pintura, grabado, otros medios, cerámica, en tema de disciplinas. También hemos estado... tenemos otro componente con el espacio público. En este espacio hemos inaugurado recién la Galería de Subencoma, con una nueva exposición, pero recuperando a 23 obras maestras de grandes pintores, paseños, y algunos del interior del país que han vivido, han hecho su vida acá. Pérez Alcalá, tenemos Solón Borda, que es un gran maestro. María Esther Bayerian, y otros grandes maestros. Tenemos una lista de este logo larguísima de actividades. Está disponible la programación en la página web de la Alcaldía de La Paz, y en las publicaciones impresas que se distribuyen con regularidad. Pero del conjunto de actividades que hemos mencionado, y de otras que quizás no se han citado, si tuviera que recomendar tres para la población, ¿cuáles serían? La primera es para los niños. El 14 de julio vamos a realizar una activación durante todo el día en el Pipiripi, el espacio Memoria y Futuro, que se encuentra frente a la Icacota, donde festejamos un aniversario de este museo, que es el más visitado en Bolivia. Vamos a llegar este año al millón de visitas. Millón de visitas. ¿Y cuál es la característica de la actividad? Es una progresión netamente para los niños. Está dedicada a dar un espacio para que los niños puedan celebrar y puedan disfrutar también de lo que significa la paz, de lo que significan nuestras tradiciones. Porque todo Pipiripi se caracteriza porque a través de lo lúdico trabajamos contenidos ligados a la ciudad. Tenemos el Ecolab, por ejemplo, con el tema de medio ambiente. Tenemos sectores más a nuestras propias tradiciones. Y estamos reforzando la programación, que va a estar también para el 15 de julio también, con idea de dar una oferta para los más pequeños. ¿Será el menú tradicional de ofertas que ofrece el Pipiripi? No, más bien, vamos a ampliar. Estamos, esos dos días, estamos intensificando la oferta. Una mayor programación, vamos a tener payasos, cuentacuentos. Ah, qué lindo. Vamos a tener otras nuevas novedades en juegos, instalaciones que va a tener el espacio. Más el tema escénico de títeres para niños. Es toda una programación que muy posiblemente va a ser gratuita para los niños y para los adultos, el costo normal de tres bolivianos. Hablamos del viernes 13 y el sábado 14. No, es del sábado 14 y del domingo 15. Sábado 14, domingo 15. 14 es el aniversario del Pipiripi. Domingo 15, actividad número uno. La segunda actividad. La dos. Podríamos recomendar nosotros más en el área plástica, para mí es el tema de la exposición del maestro Tellez y también el tema. La que mencionamos. Y la del Salón Pedro en el Tambo Quirquincho, además de lo que viene a ser en gráfica el Viñatas con Altura. Segundo lugar en el podio. Y el tercer lugar, que es ya el festejo, donde para mí es importante, porque es la actividad más masiva que tiene el municipio de La Paz, donde nos encontramos a celebrar las vísperas de nuestra efeméride. La verbena. La verbena que introduciríamos, donde este año hemos buscado darle una renovación, darle un mayor contenido a su programación para que visibilicemos no solo la producción local, lo mejor, sino también podemos dialogar con el interior del país y sobre todo internacional. Estamos hablando del domingo 15 de julio. Sí. Un día ideal para el festejo. Tengo entendido que la verbena se organiza a partir de las 18 horas y que cambia algo de ubicación. Sí, hemos definido darle, tratar de hacer un ensayo de 360 grados en un espectáculo que pueda a mayor cantidad de gente disfrutar de manera más cercana, más vivencial, a margen de que también va a ser, hay una pantalla gigante que tenemos en el San Francisco donde se la va a transmitir. ¿Ya no estará en el mismo lugar del año pasado en San Francisco? No va a estar en la Plaza Mayor, sino se va a poner en la avenida Mariscal Santa Cruz. Más cerca a la Casa de la Cultura. Pero al medio, digamos, en pleno corazón de la Mariscal Santa Cruz. ¿Y el tráfico se suspende desde luego? Siempre se cierra. ¿En el carril de subida? No, subida y bajada. Ambos carriles. Pero otros años igual se cerraba porque hay que recordar que paralelamente se desarrolla el desfile. Además, olvidamos ese tema. Que cruza toda la ciudad también y termina el Prado. Entonces, de por sí la ciudad está cerrada. Entonces, una característica novedosa, la reubicación parcial del escenario. ¿Otro elemento llamativo para destacar? Es una programación. Hemos tratado de combinar varias artes. Tenemos las artes visuales, artes escénicas, artes cómicos con personajes tradicionales del teatro, sobre todo popular. Vamos a estar con distintos elencos de danza, no solo de danza folclórica como Bafo Paz o Bafo Gol, sino también con expresiones más contemporáneas de nuestras épocas como el tecno, dialogando un poquito con algunas presentaciones más luminotécnicas. Tenemos grupos invitados como Jan Bao, que es el grupo internacional que va a cerrar la verbena. Está Bonnie Lobby, que está sobre todo dirigido a un público más adolescente y juvenil, que es uno de los artistas cruceos que ha adquirido una mayor relevancia a nivel internacional. Vamos a estar con grupos folclóricos desde una visión un poco más contemporánea como Osono o Guaynauila. Gran Matador, que nos va a demostrar otro estilo de hacer show, de presentación, muy ligado a la percusión. El Papiri, que nos va a recontar más bien lo que es La Paz, tres, dos canciones y diferentes facetas. Amante del Tigre, además. Que no se olvide cantar la canción dedicada al Stronger. Yo soy bolivarista, pero voy a tratar de no olvidarme. Pero reconoce las cualidades del mejor equipo de Bolívar. El Bolívar sí, pero no le ha hecho ninguna vocación. Luego estamos con el tema de, estamos celebrando los 50 años de Luz de América, que es uno de los grupos más tradicionales. Y simbólicos y fundador de una tendencia del rock muy importante en la Paz. Que van a estar junto con los Lobindarkas. También los Lobindarkas. Van a acompañarlos en esta misma presentación. Por lo que menciona, realmente es una variedad de géneros y de estilos musicales para conquistar a todos los grupos de la población. Tenemos música para los adolescentes, música de rock de las buenas épocas, música del presente. Y a quienes les gusta la cumbia, qué mejor que Jambao. Sí, la idea es eso, de realmente generar una programación para lo que es La Paz es diversa. Mostrarnos su diversidad. Creo que lo que nos hace Ciudad Maravillosa, lo que nos hace que estemos postulando para tres premios internacionales como Ciudad Cultural, como Ciudad de Festivales y Ciudad Romántica, se debe a esta pluralidad que tiene la ciudad. La Verbena busca reflejar este espectáculo, donde la idea es que la población asista masivamente, pueda disfrutar de grandes y muy buenos espectáculos y conectarse con nuestra cultura de una manera responsable. A propósito de lo de responsable, en algunas oportunidades ese gran festejo se ha deslucido, especialmente una vez que concluye por el excesivo consumo de alcohol. Entiendo que para esta ocasión se han habilitado espacios para la venta moderada de alcohol, si es posible lograr. Sí, lo que vamos a explicarlo de mejor manera la próxima semana, pero en un operativo estamos quedando en un área que va más o menos desde la llanacocha, la sagana y la figa orea, dando, digamos, cercando al escenario, donde solo se va a permitir el consumo de bebidas tradicionales, sucumbe, té y té con té, verificando la calidad del producto para que no te manguen en alcohol en vez de cingani, como muchas veces sucede. Posteriormente... Solo en esas áreas se permitiría la venta. En esas áreas hay opciones. Y después es muy difícil la ciudad y ahí recurrimos, va a haber operativos conjuntos con la policía para evitar el exceso, sabiendo que es una responsabilidad compartida con la población. Creo que cada vez la ciudad maravillosa se da cuenta que tiene que tener ciudadanos maravilloso. Y para tener ciudadanos implica deslingar esta visión que tenemos de que disfrutar está ligado al consumo excesivo de alcohol. Creemos que y hemos demostrado en varias actividades como la larga noche de museos. Por ejemplo. Hemos una vida maravillosa en la propia feria que podemos disfrutar, tener espectáculos, evitando el exceso que solo causa riesgo a una persona y peor a personas tales inocentes que están eventualmente con la persona que comete estos abusos. Y en ese sentido vamos a trabajar. Por otro lado, va a haber operativos de atención de niños extraviados, de atención de emergencias en temas de salud, también grupos especializados por subir algún problema de infraestructura o algo que normalmente el municipio tiene. Y es un accionar que el alcalde ha instruido que sea toda la gestión para brindar las mejores condiciones, tanto para el desfile, que también apoyamos en su organización, como con la verbena que se tiene programado finaliza alrededor de la una y media de la mañana. Y hasta esa hora, ¿únicamente deberá permitirse la venta de alcohol o ya será de hecho difícil de controlar? Posiblemente se adelante la previsión de la venta de bebidas alcohólicas una o dos horas antes que finalice el evento. Pero es un tema de trabajo, sabiendo que tenemos que... Es tanta la cantidad de gente que necesitamos de apoyo. A veces es difícil controlar. Es muy difícil, ¿no? Y el cúmulo, entonces, siempre recurrimos y aprovechamos más bien para que la población nos colabore, demostremos que somos ciudad maravillosa y que tenemos un grado de comportamiento que hay que festejar, se permite el consumo de bebidas, pero sí evitar los excesos. Como tú bien decías, empañan. A veces, en vez de mostrar el espectáculo que fue, los medios luego muestran las consecuencias de lo que es, y a veces, todos tienen violencia de haberse expuesto a riesgos muy grandes. Inclusive hemos tenido varias veces gente que murió por el frío, en hipotermia, o el tema de haber sido víctima de algún tipo de violencia debido al alcohol. Entonces, esperamos que realmente vayamos mejorando. Creemos que sí. En Gran Poder hemos visto que la población ya ha asumido una mayor sensibilidad. Hay la recomendación que vamos a ser muy rigurosos si alguien está consumiendo con menores de edad. Eso sí es un delito. Absolutamente. Lo estamos protegiendo por la ley. Y no vamos a permitir que personas adultas estén con su movimiento delante, sino vamos a tener a través de las defensorías que recuperar a los niños y permitirles proteger de este ambiente no sirvo para ellos. Seguro que sí. Y allí, desde luego, apelamos al comportamiento y a la educación de la población. No debería ser necesaria la presencia coercitiva ni de la policía ni de la guardia municipal. Deberíamos tener una cultura de comportamiento en este tipo de eventos que no salga de los márgenes adecuados que están claramente definidos por todos nosotros. Pero Andrés, antes de seguir hablando del programa para julio, vamos con Piti y conocemos algunos comentarios que a propósito de esta conversación se han generado en las redes sociales. Vamos entonces con Piti. Gracias, Juan Pablo. La pregunta que hacíamos al comienzo del programa. Para usted, ¿cuál es el lugar más tradicional de la ciudad de La Paz? Ya tenemos comentarios y nos escribe Milton Alfredo Lima y nos dice, es muy difícil escoger un solo lugar entre tantos lugares enigmáticos y emblemáticos de la ciudad, pero creo que me quedaría con la calle Jaén, ya que es un lugar que se conserva muy bien desde la época de la colonia y además es un lugar rico en historia, mitos y leyendas paseñas. Vamos con Elvia Noelia, nos dice, el Montículo es una bonita vista que tiene nuestra, oh linda La Paz. Vamos con un comentario más y nos dice, personalmente para mí sería la calle Jaén, nos dice Jesús Vilca. Y una vez más, para todas las personas que nos mandaron su comentario, los invito a participar de la siguiente publicación, Fiesta Azulia. Para usted, ¿cuál es el lugar más tradicional de La Paz? No se olvide que solamente tiene que ingresar a nuestra página de Facebook, hora 23. Aguardamos entonces sus comentarios a propósito de esa pregunta, ¿cuál considera que es el lugar más tradicional de la ciudad de La Paz? Volviendo a la conversación con Andrés, sé que no es el campo específico de su actividad en la alcaldía, pero ¿cuál va a ser el momento cumbre en cuanto a la entrega de alguna obra importante por parte de la alcaldía a la ciudad? Es muy difícil señalar, como te decías, no tenemos el conocimiento. Creo que hay varias obras más bien que hay un esmero por la gestión. El alcalde casi diariamente está inaugurando una obra, ya sea de importancia para un barrio o para un distrito a nivel nacional. Un hito importante va a ser el tema de la nueva ruta del Puma Catari, que está prevista para justo cerca de la CP Mérides de La Paz, que va a ser un momento también para seguir trabajando en la construcción de este sistema que no es sólo de transporte, sino de cultura de vida. El Puma es una comunidad distinta, un comportamiento y visión que va a ser algo fundamental que se va a desarrollar. Ya volviendo al campo cultural, que sí es su especialidad, ¿es muy difícil elaborar un programa de festejos en una ciudad tan diversa como La Paz? Me refiero a llegar a todos los sectores y a todas las manifestaciones culturales y sociales que tiene La Paz. Es complicado, pero tenemos, creo, una ventaja, que tenemos un sector cultural muy activo. Hay que recordar que la gestión no es que hace las actividades, normalmente genera las condiciones para que los propios gestores y actores culturales puedan desarrollarla. Por eso en la programación ha sido complicado, porque hay un montón de ofertas para Julio y hemos tenido, por ejemplo, en el Teatro Municipal, de invitar a algunos especialistas que nos ayuden a hacer una curatoría, se podría decir, de la programación, intentando encontrar un punto de equilibrio entre distintas artes y distintas expresiones. Lo mismo sucede en los otros ámbitos. La Feria Dominical, que me olvidaba, es otro espacio familiar que estamos dándole mayor empuje con artistas internacionales que en algún momento van a participar también de este espacio. Hay también un apoyo de las embajadas, por ejemplo, de Colombia, que va a realizar una presentación de un gran músico que está llegando de música de vallenato sobre todo, para un poco tener este diálogo a nivel internacional, o un trabajo que está apoyado por la Embajada de México, que vamos a inaugurar en los próximos días, de teatro, una coproducción mexicana, boliviana. Entonces creo que el hecho de que nuestra ciudad es diversa, hace que nuestros gestores culturales tengan una diversidad de expresiones y propuestas que nos obliga a nosotros también a diversificar nuestros espacios y la programación en ellos. El crecimiento de estas manifestaciones culturales ha determinado que queden en muchos casos chicos los espacios públicos y privados que tenemos para manifestaciones culturales. Algunos artistas tienen esa opinión. Sí, estamos convencidos y compartimos. Hemos buscado trabajar en resolver esta demanda. Por un lado, estamos con un tercer intento de adjudicar en la zona sur, en la zona de San Miguel, una propuesta para construir un complejo en el cual contenga un teatro, un nuevo teatro municipal. El espacio de las antiguas canchas. Sí, que hemos tenido desde el año pasado, no hemos tenido todavía la suerte de concluir cómo fue el tema de los parqueos en la Mercado Camacho, pues estamos convencidos. ¿Se resolvió la oposición de algunos sectores de vecinos? Sí, creo que la mayoría de los vecinos entendían que era una necesidad, tiene que ver con parqueos, que va a tener sedes, salas de exposición, este teatro que no es tan pequeño, de entre 500 y 600 butacas. ¿Es cuestión entonces del proceso de licitación más que de alguna otra resolución de problemas? Sí, eso es el tema de licitación, un decreto desierto. Estamos trabajando en eso. Por otro lado, estamos ampliando nuestra infraestructura barrial. Estamos habilitando una nueva casa distrital en Alto Brajes, Alto Seguencoma, perdón. Estamos haciendo remodelaciones y ampliaciones en las casas distritales del Pacífico, también en la Jaime Sáenz, para darles una visión, el Teatrín de Chichicá, la tenemos previsto el próximo año, techarlo, para que sea en la zona periférica y de tal manera tener pequeños espacios escénicos, los distritos macodistritos, que complementen y permitan también acercar en esta política de descentralización a los actores culturales con la población. Y está también una propuesta que ha tenido unos retrasos de generar el techado del Teatro Aire Libre, con una propuesta de generar un espacio que no solo esté en época de seca, sino más bien pueda funcionar todo el año con una dinámica distinta. ¿Cuándo se estima, en cuanto a plazos, la posibilidad de ese techado en el Teatro Aire Libre? Estamos cerrando la propuesta. Habíamos visto, estamos viendo algunos estudios para ver cómo se puede desarrollar y luego ver el tema de inversión. Y queda pendiente un proyecto que viene hace muchos años, que es el Complejo de las Culturas, que está previsto en las Cholas, que es un complejo grande para un teatro sinfónico y otros espacios más. Es un complejo que estamos a la espera también, sabiendo que en los últimos años Bolivia ha entrado en un periodo de crisis que ha hecho que los recursos de inversión disminuyan y mucho más para el tema cultural. Pero estamos convencidos que con el apoyo de los artistas, el esfuerzo vamos a ir desarrollando. También tenemos conocimiento que la Ministra de Cultura ha hecho ofrecimientos también de espacios escénicos en la ciudad. No sé cómo irá ese proyecto. O el Ministerio de Educación, que también ha creado todo un complejo, pero más de centros formativos, donde esté el Conservatorio Plurinacional, esté todo el tema de otras áreas de formación en el ámbito artístico y cultural, que existan dispersas, infraestructura no muy adecuada en el municipio. Así que el teatro al aire libre, por las posibles nuevas condiciones, quizás tenga que cambiar de nombre en algún momento. Tratos en el aire libre. Aire libre. ¿Y el Palacio de las Culturas, alguna fecha o algún plazo tentativo? Es más complicado. Es algo que están trabajando, hay intenciones, buscar inversionistas, y estamos en ese proceso. Tenemos claro que es necesario ampliar. Estaremos claro también que es necesario mejorar y actualizar muchos nuestros espacios escénicos. Pero también estamos seguros, no es por nuestra opinión, sino por los pocos actores, que los espacios nuestros son los mejor equipados a nivel nacional. Los costos son mucho más baratos de lo que cuesta alquilar, inclusive en el propio municipio de espacios privados. Y eso nos orgullece y nos anienta a seguir adelante, sabiendo que nuestra función es brindar el mejor servicio a los que hacen y cultivan nuestra Jai, que son los actores y gestores culturales. Vamos a ir a una nueva ronda de comentarios en las redes sociales con Piti Garamendi antes del final de esta entrevista, para conocer nuevos criterios, la selección del lugar más tradicional, de acuerdo a la perspectiva personal de cada uno de nuestros televidentes. Vamos entonces con Piti. Vamos a leer más comentarios con Pablo y nos escribe Rubén y dice, el lugar más hermoso es el Montículo, una vista muy hermosa de mi linda La Paz. Nos escribe también Rubén Alberto y dice, ahora La Paz es más bonita con el Puente Gemelo de las Américas, obra del alcalde de Revilla. También nos escribe Janet Cruz, dice, yo creo que es la San Francisco. ¿Quién no conoce tanto extranjero como los bolivianos? Vamos con más mensajes y dice Kelly, dice, mi lugar favorito es la calle Ecuador. Es muy energética, tiene vibras distintas de luz, de paz, aunque no vivo por ahí, pero cuando paso por ahí, pasa cosas mágicas. ¡Guau, qué lindo! Gracias Kelly por enviarnos tu mensaje. También nos vuelve a escribir Raúl y nos dice, mi lugar favorito es la zona sur. Vamos con un mensaje más, dice, la calle Jaén, de nuestra linda La Paz. Eso nos dice Oscar Gallo, gracias a todos por participar de nuestras redes sociales. Los invito a que sigan haciendo y mandando sus mensajes a nuestra página de Facebook, Hora 23. Lo han escuchado ustedes, somos una ciudad con muchos problemas, pero más allá de ello, somos una ciudad con habitantes, paseños o no, que están orgullosos de sus tradiciones y orgullosos de lo mucho que se ha avanzado en cuanto a la preservación de nuestra riqueza cultural y a la recreación de espacios físicos para la comunidad y para encajar en cultura, en ánimo y en desarrollo entre todos nosotros. Andrés, si habría una frase para definir lo que hoy es La Paz desde el punto de vista cultural, ¿cuál sería esa? Para mí son términos más bien, está ligado a tres conceptos. Diversidad, como el corazón que marca, interculturalidad, que es a través de esta red de diálogo que generamos, donde no hay guetos, sino más bien interactúa esta diversidad de expresiones y van construyendo nuevas, siempre con tensiones, pero generando algo que es único, pero somos una cultura viva y desarrollo. En la medida que estamos convencidos que un pilar para el desarrollo integral es lo cultural, no podemos pensar una ciudad solo con infraestructura, solo con servicios básicos, sino también desde el ámbito del alma, del ajayo. Y en ese sentido la gestión está apostando al desarrollo cultural como cuarto pilar del desarrollo sostenible, que implica pensar que para desarrollo integralmente tenemos que invertir en el tema cultural, porque hay gente más feliz, gente más identificada con su cultura, es más productiva, cuida mejor sus espacios, es más tolerante, y esa es la apuesta. Entonces es diversidad, interculturalidad y desarrollo. Tres conceptos que definen las características culturales de la paz. Y ya para finalizar, a propósito de la diversidad, Andrés, entre el menú que se va a presentar en la verbena, luz de América, Bon Jovi y Jambau, ¿con cuál se queda? No puedo, señala. No tiene una preferencia particular. No tengo una preferencia particular. Ni el rock ni la cumbia. Soy juez y parte, además, entonces, en el sentido de ser responsables de la programación. Seguro que sí, pero va a aplaudir al Papirri cuando toque la canción de El Estrong. El Papirri es... Sí, también. Muy bien. Pero vamos a estar... Creo que es una programación para todos los gustos. Seguro que sí. Cada uno nos refleja. Seguro que sí. Cada uno encontrará el gusto y el grupo de su preferencia con ese amplio menú que ha preparado la Alcaldía de La Paz. Muchas gracias, Andrés, por la visita, por exponernos el plan de actividades de julio, pero sobre todo por transmitirnos el espíritu que quiere comunicar la Alcaldía en todas las actividades en esta ciudad que muy bien ha sido definida por usted como diversa en su espíritu y en sus manifestaciones culturales. Muchas gracias a ustedes siempre por nos la posibilidad de informar y dar buenas noticias a la población. Así que no olviden, la programación está definida, conózcanla y elijan las actividades de su preferencia. Cerramos así el tema. Nos vamos a un paréntesis en Hora 23. Tránsito por paisajes sonoros redescubriendo la paz al ritmo de sus marchas y danzas Sé que me atraparán Me abra la luz Y veo en sus ojos Mixtura en multicolor Comenzamos a revisar las noticias más importantes de ayer. Representantes de la Universidad Pública del Alto aseguraron que docentes y administrativos no recibieron el pago correspondiente al mes de junio. La declaración se dio en la reunión que se reanudó la mañana de este jueves entre la OPEA y el gobierno con el fin de lograr un acuerdo en el conflicto presupuestario. Acuerdo que aún no llega. Este jueves, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Katia Uriona, aseguró que el órgano electoral se pronunciará el 2019 sobre la candidatura del presidente Evo Morales una vez que se lance la convocatoria a las elecciones nacionales. Por otro lado, la autoridad electoral dijo que el órgano electoral no ingresará en un escenario especulativo acerca de las candidaturas posibles porque, dijo, es un proceso que está previsto para la próxima gestión refiriéndose a los comicios presidenciales. Y la última información sobre el tema y el caso Kiborax. A cinco días de que la Fiscalía General decida si corre o no una demanda de juicio de responsabilidades en contra de Carlos Mesa por el caso Kiborax, el expresidente de la República entregó este jueves un quinto memorial para pedir a esa instancia judicial que rechace la proposición acusatoria. Esta vez, Mesa apuntó su artillería al supuesto deficiente rol de la Procuraduría y a su titular Pablo Menacho en ese y otros casos para defender los intereses del Estado. Muy bien, 12 de la noche con tres minutos es momento de retomar contacto con nuestra unidad móvil junto a nuestra periodista Yubinka Gossalves porque hoy se lleva a cabo la presentación oficial de las candidatas al Miss Flurinacional 2018 y Yubinka nos tiene un adelanto. Vamos a conocer algunas de estas participantes. Vamos contigo, Yubinka. Así es, Paola, ya se lo estábamos adelantando y ahora las tenemos acá a las candidatas al evento de Miss Flurinacional 2018. Vanessa, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Tú nos vas a dar a conocer más sobre este evento que se va a llevar a cabo en la presentación oficial el día viernes a las 10 de la mañana. El día de mañana, mi linda gente, todos los medios y toda la gente está invitada aquí en instalaciones de lo que es el Hotel Torino. Vamos a estar presentando a las 20 candidatas. Te cuento que realmente yo muy feliz. ¿Por qué? Porque no buscamos un prototipo de mujer. O sea, no hubo un casting previo como en otros concursos. Aquí pudieron entrar chicas bajitas, chicas gorditas, pero como llegaron como un diamante en bruto. Entonces, ahora se está viendo también los esfuerzos porque ellas contaron con gym, con spa y entonces realmente se sacaron la mugre y ahora vemos el esfuerzo de las chicas de cómo se ven tan bien y eso es bueno, ¿no? Pero también alimentar lo que es culturalmente, espiritualmente. Las chicas están, como dices, me contabas, están preparadas culturalmente para este evento. Culturalmente, ya que Paris Galán fue la coach en darles todo lo que es bueno, pues esa preparación cultural e intelectual que en otros certámenes tú ves, que no nos está dando, que solo se está bueno, embelleciendo a las chicas, pero no se les está preparando intelectualmente que es algo muy importante y más en esta ciudad de la ciudad del alto que es una ciudad pujante, la ciudad más joven, más trabajadora de la ciudad que nunca duerme. Es por eso que yo feliz, imagínate de contar con este equipo tan bonito, París Galán, Sidney Sánchez, quienes fueron las coach también en darles todo lo que es pasarela, Jesús Calle, quien hizo estos hermosos vestidos ahora que está de moda tanto. Nos tenemos al lado y vamos a hablar justamente con él. Imagínate. Perfecto. Vamos a hablar, entonces, ¿cómo está don Jesús? Usted es el diseñador de estos vestidos que están luciendo en este momento las chicas. ¿Cómo están? Muy buenas noches y agradecido siempre por la cobertura, a Vanessa, por la invitación a toda la organización y decirles, sí, estoy mostrando este año una nueva tendencia en moda que es los aguayos, el color cobrizo para la ciudad del alto, espectacular en el cuerpo de las señoritas, ¿no? He visto el tono de tez que tienen, la silueta que tienen, intentado hacerlo lo más adecuado para cada uno de ellas. Por supuesto, ha quedado muy bien y yo sé que toda la gente quiere conocer también a alguna de las candidatas, así que vamos a ir conociendo a cada una de ellas. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cuál es tu nombre, tu edad y por qué participamos en este concurso? Buenas noches. Mi nombre es Daniela Jiménez, mi edad es de 18 años. Bueno, estoy participando en este evento porque no exige un solo prototipo de belleza de mujer. Quiero mostrarme tal y como soy y obviamente representar a la mujer alteña que tiene mucho por dar. Muchísimas gracias. Por este otro lado también tenemos, a ver tu nombre. Mi nombre es Vanessa Padilla y soy estudiante de la carrera Comercio Exterior y soy candidata porque quiero ser la portavoz de mi pueblo recorrido el alto, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Por este otro lado tenemos... Mi nombre es Daniela Ramos y tengo 17 años y bueno, estoy participando en este evento porque quiero representar a la mujer alteña, la belleza y interiormente. Muy bien, muchísimas gracias. Y aquí conocemos a otra candidata. ¿Cuál es tu nombre? Buenas noches, mi nombre es Alison Yasmin, tengo 18 años y estoy representando a el alto en esta competencia porque quiero representar la belleza interna y externa que tiene la mujer alteña. Muchísimas gracias por este otro lado, finalizando ya con las seis candidatas, perdón, las cinco que se hacen presentes el día de hoy. Muy buenas noches, mi nombre es Lloris Carolina Carvajal, tengo 20 años de edad, soy candidata al Miss Purinacional El Alto porque quiero representar toda la belleza interior y exterior que tiene la mujer alteña y no solo eso, que también la mujer alteña es fuerte, valerosa y luchadora. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ya son parte de las chicas que se están presentando. Vanessa, este es el primer concurso que se realiza con este, que no es el estereotipo que me dice. que ya, obviamente es el primer concurso donde no hemos cobrado ni un solo peso las inscripciones, las chicas saben, muchos cursos se les ha dado gratis. Yo quiero mandar un gran saludo a París Galán ya que es la persona que pues la precursora en lo que es la preparación intelectual de las chicas. Quiero dar también el agradecimiento a Jesús Calle por estos maravillosos vestidos porque ahora tú sabes que el aguayo se ha puesto muy de moda. Tú también luces un vestido de... Vamos modelando uno de los vestidos que también hace Jesús Calle. A ver, nos comenta un poco de este vestido mientras vemos a Vanessa que está luciendo el vestido. Claro que sí. Este vestido es un vestido en dos piezas. Primeramente fue trabajado para un 15 años. Está elaborado en la parte de abajo en tú. La parte de arriba como pueden ver es un tono color guindo y totalmente digamos andino mostrándolo lo que es nuestro, ¿no? Muy bien. Muy, muy lindo. Vanessa te ves hermosa con este vestido. Y también por este otro lado tenemos al Mister Plurinacional de la Asociación 2017. ¿Cómo estás? De igual manera Vanessa, mañana se hace la presentación de los candidatos al Mister Plurinacional. Así es, muchas gracias por la cobertura. Estamos muy contentos de mostrar la cultura que hay en Bolivia, la creatividad en los diseños y sobre todo quiero resaltar el trabajo de organizadora que tiene Vanessa Terán que fue muy profesional en la preparación de las candidatas. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, vamos a ir mostrando un poco más de las chicas. ¿Podrían modelar? Podrían modelar, claro que sí. Vamos a mostrar a cada una de ellas y mañana repetimos el evento acá en el Hotel Torino a las 10 de la mañana la presentación oficial de las 20 candidatas. De las 20 candidatas vamos a tener a todas ellas aquí, imagínate, representando la ciudad del Alto, diferentes distritos de la ciudad tan linda y bueno, mañana ya saben todos los medios de comunicación están invitados para esta gran pero gran presentación porque estamos votando la casa por la ventana y mañana está también nuestro gran cantante y artista Saxo Man. Obviamente, no podía fallar, no podía faltar. Muy bien, entonces también estamos haciendo una actividad también un buffet para todos los periodistas que vengan a ser parte de lo que va a ser la presentación. Entonces vamos a venir, vamos a venir. Tienes que venir, Yubi, tú sabes. Vamos a estar presente, ahora 23 va a estar presente, claro que sí. Y bueno, vamos a combinar un poco más de los vestidos. Cuénteme, ¿en cuánto tiempo usted ha terminado de diseñar cada vestido? Primeramente, el diseño lo he sacado en una semana, lo he hecho el bosquejo y de ahí he empezado a trabajarlo en detalles lo que son el aguayo y la parte de abajo el combinado en color cobrizo. O sea, como nos destacamos, la ciudad de bronce es un color dorado con un combinado azul. Muy bien, le agradecemos, muchas gracias a todas las chicas, a nuestro míster también y bueno, el evento que se va a llevar a cabo, la realización de, ya conoceremos a nuestra Miss Plurinacional el 2 de agosto en este mismo lugar. En este mismo lugar vamos a estar entregando la, bueno, la corona, la gran corona, imagínense, esperada. Vamos a tener nuestra gran representante porque nuestra representante se va hasta la ciudad de Santa Cruz, ahí es el nacional y después nos vamos al internacional que es en Centroamérica. Bien, muchísimas gracias Vanessa y bueno, con esta información y deseándoles suerte a todas las chicas que nos vamos a este estudio, es Paola. Muy bien, muchas gracias por mostrarnos este adelanto y bueno, estaremos atentos a la presentación oficial que se llevará a cabo de acá a tan solo unas horas. Miss Plurinacional 2018. Vamos contigo, Pity. Gracias, Paola. Continuamos con más información. Ahora vamos al lado al panorama internacional mostrando el resumen de las noticias más destacadas de la jornada. Dos barcos que transportaban a más de 130 turistas volcaron en mar abierto frente al sur de Tailandia. Hasta el momento se reportan 49 personas desaparecidas. Los fuertes vientos soplaban mientras buscaban a los desaparecidos en el mar de Andaman frente a la turística isla de Phuket. Más de un centenar de turistas fueron rescatados en un bote que transportaba principalmente a Chinos según dijo el general de la división de Terapul Ticharcoen, comandante de la policía provincial de Phuket. Los guardacostas recibieron una llamada de emergencia a las 5 con 45 de la tarde para decir que el bote de buceo Fénix con 97 personas se había hundido en esta isla de Coejae. Otro yate con 30 personas también volcó. Los funcionarios dijeron que los fuertes vientos habían azotado el popular complejo turístico causando mares agitados. El gobernador de Phuket, Norapat Ploughton, dijo que más de 40 niños habían estado a bordo de los buques. Los funcionarios de este lugar ya habían emitido una advertencia de clima severo hasta el próximo martes incluyendo fuertes lluvias y vientos. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso acusó el jueves a Gran Bretaña de utilizar un segundo caso de envenenamiento con el nervioso agente Novichok en Reino Unido. Esto para aterrorizar a los británicos y privar a los fanáticos de la oportunidad de asistir a la Copa Mundial que se realiza actualmente en Rusia. La policía británica dice que los especialistas han determinado que una pareja de 40 años que visitó la ciudad de Salisbury fue envenenada por la misma toxina letal desarrollada por la Unión Soviética que casi mata a Sergey y a Julia Skripal en la misma ciudad de Inglés en marzo. La policía declaró el caso como un incidente importante el miércoles cuatro días después que una pareja local identificada por amigos como Dawn Sukher de 44 años y Charlie Rowley de 45 fue encontrada colapsada en un edificio residencial en Amesbury ocho mías al sur de Salisbury. Gran Bretaña dice que Rusia estaba detrás del ataque de marzo contra los Skripals. Hablando en Moscú María Zakharova portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia pidió a la primera ministra británica Teresa May que termine intrigas y juegos con agentes químicos refiriéndose al segundo caso de envenenamiento. Este es un informe de Graciela Rajo para la RNA. Bueno, es momento de hablar de un evento muy importante que genera un movimiento económico considerable para la región del Chaco y además la afluencia de turistas con fines comerciales y también culturales. Esta noche hablamos de la Expo Chaco Sudamericano dos mil dieciocho un evento muy pero muy importante organizado por tres países ahí vemos las banderas justamente en pantallas y junto a nuestro invitado vamos a conocer más detalles acerca de esta actividad que está muy pronta a realizarse en la localidad de Yacuiba. Así que damos la bienvenida a Gilbo Cardoso el exgerente general del Expo Chaco Sudamericano dos mil dieciocho bienvenido. Muchísimas gracias es un gusto estar acá invitando a la gente que participe a las empresas tratando de que integrarnos a toda Bolivia y que conozcamos el Chaco. Es muy importante conocer el Chaco un lugar tan bello con tanto atractivo turístico con su gente cálida por supuesto la gastronomía también y la música como escuchamos ahí de fondo la música chaqueña un lugar definitivamente que todos todos debemos conocer. Gilmo ¿en qué consiste este evento denominado Expo Chaco Sudamericano que ya se lleva a cabo en su tercera versión por cierto? Así es esto nace de la idea de integrar al Chaco de generar oportunidades para nuestros empresarios para nuestra gente integramos lo que viene del norte argentino el sueste paraguayo y el sur boliviano entonces entre la macro región del Chaco sudamericano construimos esta feria y ahora estamos en su tercera versión más de 500 empresas participan en la feria más de 500 empresas ¿con cuántas empresas comenzó esta feria hace dos años atrás? empresas hemos ido aumentando el año pasado tenemos alrededor de 500 empresas este año estamos habilitando para 700 empresas el espacio entonces es una feria multisectorial abierto a todos los sectores ¿no? Muy bien ¿y qué es lo que podemos apreciar en esta vitrina comercial? Hay empresas transnacionales empresas grandes empresas pequeñas empresas culturales gastronómicas artesanales está el tema ganadero el tema tradicional del Chaco que es el tema gastronómico entonces esto aglutina toda la forma de vida de lo que está viviendo en este momento el Chaco ¿no? A ver en el tema gastronómico por ejemplo ¿cuáles son aquellos platos típicos que estarán exponiendo seguramente en la Exo Chaco? Sí básicamente lo que es el chancho el chanchito a la cruz delicioso siempre el que va al Chaco tiene que probar un chanchito a la cruz y allá lo preparan de una manera espectacular la carne así como mantequilla ¿no? Sí o un pedazo de asado a la parrilla espectacular su vino su queso es uno de los atractivos muy 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 buenos muy importantes que se ha ido haciendo año tras año el primer año hemos empezado con aproximadamente tres toneladas de queso ahora para el año pasado ha sido cinco toneladas tenemos el queso más grande de Sudamérica es un atractivo muy lindo donde mostramos de lo que su producción del Chaco ¿no? Muy bien y respecto a los atractivos culturales y turísticos que se van a exponer en lo que es la Expo Chaco ¿cuáles son los principales? Sí el Chaco tiene muchos lugares turísticos como el caso del río Pilcomayo el Aguaragüe hay lagunas o aguas termales entonces hay aparte del municipio aparte de la gobernación vamos a estar mostrando exponiendo al resto del país y al resto de los países que nos visitan este atractivo turístico que tiene ¿no? y este para que puedan visitarnos que lindo que ganas de ir a la Expo Chaco 2018 definitivamente que además será escenario de grandes artistas ¿cuáles ya tienen su participación confirmada para esta versión? todos nuestros artistas regionales siempre están presentes pues una vitrina donde ellos pueden mostrarse donde ellos pueden estar lanzando sus nuevos discos o nuevo material y adicional a eso ponemos toda la música nacional con los artistas más representados de Bolivia están en el Chaco también mostrando su música y música internacional música con artistas de cumbia de reggaetón artistas que vienen desde México desde Argentina entonces es como un regalo hacia el Chaco hacia la gente en su mes aniversario entonces un regalo para su gente está esta feria y la parte cultural también ¿no? que lindo definitivamente están todos los motivos para que nosotros que nos encontramos en distintos departamentos y la gente que llega también de otros países pueda visitar Yacuiba y formar parte de lo que es la Expo Chaco Sudamericano dos mil dieciocho un evento muy bonito un evento muy importante que además genera un importante movimiento económico para esta región ustedes tienen la experiencia ya de las pasadas dos versiones generalmente aproximadamente ¿cuál es el movimiento económico que se ha generado en estas versiones y qué es lo que se espera para este año? Sí, nosotros estuvimos haciendo nos interesa mucho generar este movimiento y hemos estado haciendo estudios con la universidad el primer año y el segundo año datos muy importantes por ejemplo alrededor de 20 millones de negocios concretados durante la feria 20 millones de negocios de bolivianos y en las ruedas de negocio en intención de negocio tenemos alrededor de 80 millones que se han generado entonces más allá de todo lo difícil que es armar esta feria que nos ha costado mucho al inicio ahora ya se ha consolidado como una de las ferias importantes del departamento y una de las ferias importantes del país también porque tenemos presencia de casi de todos los departamentos tenemos espacios reservados ya que han confirmado su participación entonces esto nos llena de alegría todos quieren ir al Chaco porque ven como un potencial al Chaco estamos ubicados en un lugar estratégico donde podemos hacer negocios podemos dar oportunidad a nuestras empresas ¿no? Sin duda quien no quiere visitar el Chaco es un lugar hermosísimo y además compartir con toda esa gente cálida en la Expo Chaco Sudamericano definitivamente felicidades por este evento respecto a los visitantes en pasadas versiones ¿cuántos visitantes tuvieron y qué se espera para este año? Hemos tenido el primer año hemos tenido alrededor de 100 mil visitantes dentro de los 6 días el año pasado hemos tenido alrededor de 120 130 mil visitantes que han entrado en los 6 días de feria tenemos una proyección a 150 mil personas que para este año que van a entrar al campo ferial entonces es un atractivo importante para las empresas que quieran ir a hacer conocer un producto o lanzar un producto o promocionar un producto han visto como una vitrina importante para colocar un producto también en esa feria ¿no? Sin duda Gilmo ¿cuál es la sostenibilidad de este emprendimiento? Es el primer año hemos hecho con fondos del gobierno regional a la cabeza del gobernador regional comentarle también que ahora somos una región autónoma no dependemos administrativamente del departamento es la primera región autónoma que tiene el país entonces hemos iniciado con un presupuesto hemos armado esta feria producto de eso los próximos años con ese mismo capital esto va a continuar manejándose ya no se invierte el recurso del estado es una feria sostenible al lado de la gente privada entonces que ellos van invirtiendo y vamos haciendo generando recursos para que siga creciendo esta feria muy bien Gilmo Cardoso gerente general del Expo Chaco Sudamericano 2018 yo le pido que terminemos esta entrevista con la invitación para que todas las personas de distintos departamentos gente del exterior también que llega a nuestro país puedan formar parte de este evento aprovechar todo Bolivia que nos está viendo a esta hora imitarlos en el mes de agosto el Chaco les espera el Chaco se viste de gala el Chaco se viste con lo mejor que tiene para esperarlos y los esperamos en agosto Yacuiba nos espera del 8 al 13 muy bien Yacuiba nos espera la invitación está hecha y un saludo enorme para toda la gente de la región del Chaco para la gente de Yacuiba que nos ve seguramente también en esta región es un beso enorme para todos ustedes desde hora 23 muchas gracias y hasta otra oportunidad éxitos en la Expo Chaco gracias muy bien y antes de irnos una pausa es momento de dirigirnos contigo Piti porque tienes algo importante para mostrarnos así es Paola como tú lo dices antes de irnos un corte quiero mostrarles un video viral que ha estado revolucionando las redes sociales es de un gato que puede gritar gol ¿tú puedes creer eso Paola o no? y sí la verdad puedo creer en muchos videos se ha visto algunas sorpresas que nos traen en los animales así que ¿por qué no? se hace el breve video ¿y usted lo cree? pues mejor le dejo con las imágenes ¡Gol! 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 ¡Ganamos monogol! ¡Gol monogol! ¡Gol si se puede monogol! ¡Gol! Pol Harris 2018 es para Poli Visión Pol Harris 2018 hoy yo me siento muy bien por estar aquí presente representando a todos los trabajadores de Poli Visión Poli Visión es Pol Harris 2018 un premio a la excelencia empresarial los dichos no nacen solos nacen de la vida misma de historias verdaderas de experiencias que nos pasan a ti y a mí como dice el dicho de lunes a viernes 1545 por Poli Visión ¿están listos para recibir su dosis de adrenalina? estas pruebas desafiarán tus nervios y tu mente donde sus temores más terribles se hacen realidad estas pruebas que estás viendo fueron diseñadas y supervisadas por profesionales son extremadamente peligrosas y no deben intentar realizarlas nadie en ningún lugar jamás Fear Factor sábado y domingo 15 horas por Poli Visión paquetes de novios novias y quinceañeras cortes en dos por uno con descuentos del treinta y cuarenta por ciento aprovecha hoy tu cambio de look reservas al dos cuarenta y dos treinta y cuatro veintidós dos noventa sesenta y cinco cincuenta y siete noventa y seis trece quinientos dieciocho estamos ubicados en la avenida veinte de octubre y Aspiasu en el edificio Aspiasu contamos con sucursales en la calle Potosí y en la trece de Calacoto Marcelo Ruiz Estilismo y Ninfa Rodríguez Spa te esperamos y ya en el tramo final de hora veintitrés nos ocupamos del sector de redes sociales en la parte de Twitter tres temas de distintos ámbitos de la actividad en el siguiente sector el primero tiene que ver con un pronunciamiento de la ministra de comunicación Gisela López Rivas a propósito de la reanudación de actividades por parte del presidente del estado luego de su operación Gisela López escribió en su tuit lo siguiente presidente Evo retorna de forma paulatina a sus actividades públicas luego de una cirugía exitosa a la que fue sometido recientemente ahora está se refiere a la jornada de ayer jueves en el Chapare asiste a la fase final de la novena versión de los juegos estudiantiles plurinacionales presidente Evo Morales y efectivamente el presidente estuvo allí se publicaron las imágenes y fotografías al respecto el segundo tuit del caso Tiborax y la versión del expresidente de la república Carlos Mesa hoy escribió en su tuit lo siguiente mi presencia en la asamblea legislativa plurinacional puso en evidencia la verdadera naturaleza de una interpelación entre comillas a medida que no pudo dice Carlos Mesa ocultar la pésima defensa de los verdaderos responsables del pago de 42.6 millones a Tiborax y qué tal si nos ocupamos del deporte que a nivel internacional ha tenido esta importante noticia especialmente para Sudamérica el tuit de campeonato una de tantas páginas deportivas que ha confirmado lo siguiente el presidente de la Cormebol Alejandro Domínguez confirmó en un diálogo con Fox Sports que el video arbitraje más conocido como VAR que ha sido protagonista en el actual mundial de Rusia será parte de nuevo en la Copa Libertadores y también en la Copa Sudamericana un anuncio de la Cormebol efectuado ayer y ya que en ese último tuit nos hemos ocupado de un tema deportivo qué tal si lo casamos por decirlo a través de un término popular con nuestro sector del mundial Rusia 2018 recordarán que ayer les presentamos algunas historias de vida de jugadores famosos que participan en este mundial o que fueron parte de la fase previa hoy tenemos la segunda parte de ese tema las historias de los futbolistas no acaban tristeza sacrificio y para muchos de ellos tragedias son las marcas que tienen grabadas las vidas de estos jugadores comencemos en esta oportunidad con Ángel Di María de Carbonero a Salvador de Argentina este jugador ha protagonizado más de una historia de superación tuvo que lidiar junto a su hija mía a quien solo le dieron 30% de probabilidades de sobrevivir al nacer pero hoy en día su pequeña goza de buena salud sin embargo Di María también esconde otras historias de lucha en su pasado Ángel fue un niño diferente mientras la mayoría pasaba el día jugando el pequeño Di María era hiperactivo y bastante nervioso por eso cuando cumplió cuatro años Diana su madre lo llevó con un profesional médico pero el consejo que le dio no fue otro que hacer deporte es así que comenzó su historia en el fútbol su madre matriculó a su hijo en el Torito el club de fútbol de su barrio La Cerámica en Rosario Angelito literalmente tuvo que ensuciarse las manos para llegar donde está su padre Miguel embolsaba carbón para ganarse la vida la situación económica de su familia estaba en crisis y a pesar de que el volante era muy delgado debía cargar al día varias bolsas de este material como también leña por eso Di María llegó a varios entrenamientos con las manos negras el siguiente en nuestra lista es Alexis Sánchez el jugador chileno que disputó dos mundiales junto a su selección pero esconde una historia de pobreza tras el éxito actual de su carrera futbolística voy a ser el mejor jugador del mundo es lo que solía repetir Sánchez a sus profesores y compañeros cuando todavía no tenía ni 11 años y ya sorprendía en los partidos de la escuela E10 de su ciudad Tocopilla la que tiene más alto índice de vulnerabilidad social de la región la familia del hoy llamado Niño Maravilla pertenece a los sectores más humildes de la sociedad tocopillana su casa era una construcción de adobe y palos que apenas se sostenía en pie su madre dedicaba las horas del día a trabajar como empleada del hogar limpiadora de pescado o en cualquier labor que surgiese para poder sacar adelante a sus cuatro hijos mientras Alexis iniciaba la construcción del futbolista que hoy en día es acá no fue la mamá la que lo empujó ni los familiares el niño surgió solo conforme lavaba y limpiaba autos en el cementerio cerca de donde vivía vio en el fútbol su única salida sabía que si no era este deporte no tenía ningún otro futuro como para progresar por la situación económica de la familia y porque no tenía los medios para seguir estudiando Alireza Veiramband ¿le suena el nombre de este jugador? se trata del portero de la selección de Irán que rompió el corazón de millones de portugueses al atajar un penal de Cristiano Ronaldo en Rusia 2018 este talentoso joven pasó los primeros años de su vida como un nómada debido a la profesión de sus padres ellos eran pastores itinerantes como el hijo mayor de la familia que era Alireza tenía que continuar con la tradición familiar pero decidió romper el molde y dedicarse de lleno al mundo del fútbol el iraní viajó hasta la capital Teherán donde pasó varias noches durmiendo en la calle y realizando distintos trabajos para mantenerse mientras se encontraba la forma de alcanzar sus sueños y culminamos estas historias tan emotivas con el jugador de la selección de Inglaterra Deli Ali su infancia fue bastante dura y sus progenitores tenían muchos problemas su padre lo abandonó una semana después que naciera en Londres ocho años más tarde se lo llevó a Nigeria pues ahí era millonario príncipe de una tribu los problemas continuaron en la vida de Deli Ali quien a los 11 años se mudó a Houston y dos años después su padre lo dejó en Londres con su madre a cargo era la segunda vez que lo abandonaba Denise tenía otros tres hijos de diferentes padres y estaba refugiada en el alcohol con 13 años el inglés fue dado en adopción a la familia conformada por Alan y Sally Hickford con ellos la vida de Ali cambió para bien al jugador no le gusta hablar de su pasado asegura que prefiere concentrarse en el futuro ya que su selección es candidata para ganar Rusia 2018 2018